¡Hola amiguitos! Este es un nuevo video de 972Hotel, y... no... ¿Por qué hablo con esta voz? No, bueno, ya en serio. Hola a todos, este es un nuevo video de 972Hotel, y he vuelto desde el infierno, desde el cementerio, desde la nada misma, desde la mismísima obscuridad, obscure como el juego, ese que... es también de Survival, y le copio un poco Resident Evil, pero hoy estamos aquí para hablar, muy retrasados, de Resident Evil 2 Remake. Sí, 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 sí. Tenía que haber traído esto al canal más o menos hace... un mes atrás, cuando realmente salió el trailer. Lo que pasa es que a veces no tengo tiempo, estoy trabajando. Bueno, en fin, aclaremos el punto. Resident Evil 2 Remake apareció en la E3, y fue como un... ¡Pah! Explotó una bomba atómica. Entonces, mucha gente está a favor y mucha gente está en contra. En contra por los nuevos diseños, obviamente, como siempre, como lo que pasó con Resident Evil 7, Resident Evil 7, y, este, mucha gente está a favor porque les gustó el nuevo diseño, y como se ve, digamos, el juego, aunque es oscuro como... como el negro del WhatsApp. ¿Qué pasó? A mí me encanta. Fin. No, mentira. Este, me gustó mucho, la verdad. Me encantó. Este, es más, hice una... tipo un review justo cuando salió el trailer. Tipo un mini review ahí, lo hice en el canal de DaniloGamer, que abajo en la descripción les voy a dejar el link. Es un video largo, obviamente, y creo que la primera hora y media estamos hablando de Resident Evil 2, y después nos ponemos a jugar al Cuphead. En fin, hay muchos detalles, que seguramente ya lo habrán visto por muchos, muchos, muchos lados. Pero bueno, vamos a hablar un poco porque es mi canal, y también quiero traerlo, ¿no? O sea, es como que es algo que tengo que traerlo, porque yo lo vi y dije, esto es oro. ¡Esto es oro para mi canal! ¡Esto lo tengo que comentar yo! Bueno, fue así, les voy a contar la anécdota así como muy rapidín. Entonces pasa esto. Yo estaba tranquilo en el Facebook, así, y... mentira, no estaba en el Facebook, estaba haciendo otra cosa, creo que estaba mirando una serie, no sé qué. Y en ese momento dije, bueno, vamos a entrar a Facebook, a ver qué pasa. Y justo estaban dando un live de L3, básicamente, y lástima que no me acuerdo quién fue el que lo subió, porque reaccionó, así, estaba reaccionando en el momento. Y justo aparece el trailer, donde se ve la visión de la rata, digamos, y fue como que yo y el sujeto ese dijimos, no, no parece Resident Evil, no parece. Y justo en un momento empezó a gritar y saltaron los tiros y apareció Leon diciendo, Jesus Christ, la clásica frase, estaba diciendo, Jesus, Jesus Christ, Jesus, todo el tiempo. Y tiene cero expresiones, pero bueno, está como, Jesus Christ, Jesus Christ esto, Jesus Christ lo otro. Y fue como una emoción tremenda, como que algo me dijo, ve hacia el Facebook, hijo mío. Y me metí al Facebook, y ahí lo vi, lo vi todo, lo he visto todo. Entonces, fue como que, guau, cuántas cosas. Y bueno, después en internet hay un par de detalles que yo no había visto, y me abrieron los ojos y dije, oh, qué ciego he sido. Y bueno, así que vamos a hablar de todos los detalles que se ven en este nuevo remake. En realidad no es un remake, es una reimaginación del juego original. Por lo tanto, no es igual la historia. Ahora hay que ver si la historia va a quedar así con esta nueva historia, si va a cambiar la cronología, ¿no? Y bueno, obviamente los hechos. En fin, comencemos con una cosita así, esencial, muy linda. Apenas empieza el tráiler se puede ver una PlayStation y, obviamente, una caja de pizza. No, no sé qué tiene que ver, pero bueno, no importa. Es comida, la comida sí, sí, sí. Pero supuestamente esto es porque Resident Evil 2 fue lanzado originalmente en PlayStation 1. Obviamente, no para los millennials, la que estaba antes de la Play 2. El tráiler comienza con una vista de una rata, haciendo una clásica referencia al Resident Evil Outbreak. En una de las mejores presentaciones con un soundtrack muy bueno, donde aparece Hank. Bueno, capaz que sí, no se sabe. Donde aparece el team de Hank siendo molido a palos por Dilkin. Y es más, justo ahora estoy viendo si puedo hacer el modelo extra... Bueno, ya lo extraje, pero lo puedo, tengo que darle movimiento a esas cosas al modelo de Birkin del Resident Evil Outbreak. Que se ve justamente así como lo están viendo ustedes. Este modelo no se utilizó en el juego, pero es muy bueno. Y, obviamente, quiero hacer algunas imágenes con Hank y el Hank, obviamente, de Outbreak. Pero bueno. Ah, esto es otro dato interesante. En el inicio del tráiler también se ve una botella de cerveza caída. Esa botella es de cerveza que se llama Dulvey Bear. Que sería como cerveza de Dulvey. Y también se puede ver en Resident Evil 7. Años después, obviamente. En la familia Baker. Pero en la familia Backer. Este, otra cosa que tenemos, así como que... A simple vista. Es este look de Freddy Krueger del Mr. X. Que al parecer, parece que es el Mr. X. Pero que ahora tiene un sombrero. Pero el sombrero es nuevo. Bueno, esto del sombrero ya se estaba poniendo, digamos, en los artes conceptuales. No tanto del Mr. X, sino también del Thanatos. De Thanatos. ¿Thanatos? De Outbreak. En los artes conceptuales también se ve que tiene un gorrito y un traje. ¿Por qué? Porque Umbrella quería que los Tyrants, T-103, o la producción en masa, digamos, se viera más humano. Entonces, por eso le ponen ese Sobretodo. O Gabardina, como le dicen algunos. Acá, bueno, se le conoce como Sobretodoxia, ¿no? En Argentina. Pero en otros lugares se le dice Gabardina. Otra cosa que también es un dato muy curioso. Es la linterna que tiene Leon, que lleva así en la mano izquierda. Es, eso digamos, es un guiño al Resident Evil 3.5. Lo voy a decir en inglés porque puedo. Ese detalle está bueno porque a los fans les gustó mucho el Resident Evil 3.5. Y bueno, lastimosamente, nunca vio la luz. Nunca vio la luz. Nunca fue así a la luz. Bueno, después tenemos el tema del Sheriff, que se ve en el primer tráiler. Sí, hay dos tráilers. Y vamos a analizar los dos, obviamente, porque tiene algunos detallitos el dos que el uno no tiene. El Sheriff es algo que no se había visto antes. O sea, siempre en Raccoon City se vio la policía, que es RPD o Raccoon Police Department. Después tenemos a los Stark, que es como un servicio de tácticas especiales y rescate. Y obviamente tenemos a SWAT, que se ve en Resident Evil 3 y creo que en parte en Resident Evil 2. No me acuerdo de las, pero bueno. Así que Sheriff no se sabe de dónde, pero está bien porque los Sheriff más que nada se ven en los bosques y en esos lugares. Y Raccoon City tiene el Raccoon Forest, que es ahí donde está la mansión Spencer. Así que tiene sentido. Algunas curiosidades que les voy a ir diciendo lo saqué de una página. Les voy a dejar el link abajo en la descripción. Pero bueno, por ejemplo, esto que es una sastería que se llama Arucas. También se ve en el Resident Evil 2 original. Es una stelec de la saga de Street Fighter. Después Marvin, el Will Smith. No le voy a decir Marvin, le voy a decir el Will Smith, porque es Will Smith. Obviamente no se muere, no se muere. Y bueno, obviamente va a tener mucha más participación. Y se sabe el rango que tenía, que era Teniente. Después tenemos un frame exacto, que gracias a esta página, el Lecate de Umbrella, es donde se escucha creo que la voz de Hank. En este momento lo van a estar viendo y repetidas veces para que el copyright, que le diga, toma copyright, toma. Entonces, esta escena tiene la ropa de Leon, que es diferente a la que conocemos clásica. Para mí que, como es lluvioso, digamos, se ve lluvioso el entorno. Para mí que en la camioneta donde llega Leon, tiene algo como un sobre todo, una gabardina, algo, digamos, que lo tapa. Y después cuando llega a la comisaría, ahí se lo saca. Sí, bueno, acá dice que hay un easter egg del auto, que es el modelo tipo el de Mr. Beam, que es un easter egg del Resident Evil 2. Que lo voy a buscar y si lo encuentro, que seguramente lo voy a encontrar, lo voy a dejar en la pantalla. Dice, al parecer Leon llega por el costado opuesto del RPD, y no por el visto en Resident Evil 2. Por este es donde llega Jill en R3. Y crónicamente, Leon debería llegar por la puerta trasera del RPD, no por la entrada principal. Eso me acuerdo. Así que sí, tiene razón. Parece que van a cambiar un poquito la historia. Pero bueno, Hank, ya sabemos, esa parte fue como que yo lo estaba viendo el tráiler y vi la voz de Hank y dije, ¡Sí! ¡Sí! Ahí como esponja el meme ahí, sí, sí, sí. Lo vi y dijo, como que sí, la emoción, todo junto a mí me llegó y dije, sí, lo va a estar, lo va a estar. Sí, obviamente, tenía que estar. Es Resident Evil 2 donde aparece, o sea, sí. Y estoy esperando para verlo en Full HD 4K con un nuevo look. Y espero que sea parecido al original, pero que tenga un aire también parecido al de Resident Evil 4. O sea, la versión más clásica, ¿no? Porque la de Operación Raccoon City es como, no digo tecnológica, pero es muy táctica, pero no de 1998. Es muy táctica de muy más adelante. Por ejemplo, en el Resident Evil Operación Raccoon City, aunque ya sabemos que no es canónico, tiene cosas, son acrónicas, si no mal recuerdo. Que son cosas fuera de tiempo. Hay armas que en 1998 no existían. Y, por ejemplo, el dispositivo de, no sé, de invisibilidad que tiene Vector no existe tampoco. Por eso el juego también desvaría de muchas cosas. Bueno, y ya la trama y que no es canónico, bueno, ya lo sabemos. Pero, la vestimenta de Hank en el O-Operación Raccoon City, la veo como muy táctica, pero muy de 2000 y algo, ¿no? No de 1998, a eso. Entonces, por eso, no es que no me gusta, pero no me disgusta. O sea, está ahí. Está bien. Pero la clásica es como que, de Resident Evil 4 y Revelations. Sí, 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 claramente. Bueno, este es otro detalle. En el Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil Outbreak. Y en todos los Resident Evil donde se ve en cualquier entrega, digamos, que se ve la RPD. La Raccoon Police Department, este, no había baños. Y ahora, al fin, escucharon a los fanáticos y dijeron, ah, no, es que no hay baños. ¡Sacan! Que le meto los baños a la RPD. Y ahí los fans, ay, no, pero ya estupan, ¡sacan! Ahora los usas o matas los zombies. Otra cosa muy interesante es que Claire, obviamente, con su nuevo modelo así de Face, al igual que Leon, así como, ¡Ay, soy un niño! ¡Ay, soy un ninito! Tienen, obviamente, bueno, Leon no. Claire sí, Claire cambia directamente toda su ropa. Ahora, ¿qué pasa? La Claire de este RE2 Remake, o RE2... ¿Cómo le podemos decir? Revirt, ¿no? Porque era el título que bien los fans le habían puesto. Reimagination, ahí está. Había artes conceptuales en los cuales ella tenía una especie de chaqueta de ese mismo tipo y la remera o lo que tenga abajo. Y para mí, esta Claire del Resident Evil Remake, Reimagination, se parece a la Claire del Resident Evil Revelation 2. No sé, la forma de la cara... Hay algo que se me hace muy similar a la chaqueta, no sé. Puede ser, puede ser que esta Claire sea del Revelation 2, por eso es un poquito diferente. No sé, los cambios de la cara, el motor gráfico, ya no sé qué es. Así que bueno, el vestuario de Sherry, y al igual que la cara de Sherry, cambia completamente. ¿Por qué? Porque la Sherry original tiene una vestimenta de escuela, pero básicamente es de escuela de Japón. Y ahora le hicieron una escuela tipo estadounidense de 1998. No queda mal, porque está bien, estaba en una escuela, es una granita, y ahora le hicieron más shanky al juego. Así que por eso es como adaptar o rehacer una película, ¿no? Digamos una cosa así. Ahora, otra cosa más es la Dark Room, que sería la habitación oscura. O sea, básicamente las habitaciones de guardado. Y acá, en las curiosidades, dice que se parece a las melodías que se usó en Red 4 cuando nos encontramos a algún héroe o la Save Room, digamos. Tenemos también después la escena del Liker, que en el trailer se ve que pasa por una ventana, pero no parece la misma ventana que pasa en el Resident Evil 2 original. Así que, no sé en qué parte será. Creo, creo, que en el gameplay, si está, lo voy a poner ahora para que lo vean. Pero bueno, se ve, se ve chingón, se ve chingón. Sí, 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 sí. Además, el tema que es mucha oscuridad, mucho todo, eso me agrada. Eso está muy, muy bueno. Después, ¿qué más? Sí, la escena del Liker en el mismo lugar no va a pasar. No están en el primer pasillo todo ensangrentado. Los Likers están donde está la puerta de los Stars. Ajá, esto se pone interesante. ¿Por qué? Porque es una reimaginación. Repito, los hechos van a cambiar un poco. Y al ser una reimaginación, dijeron, y es más, creo que está en la página oficial, dicen que van a ser, digamos, partes muy similares y partes totalmente nuevas. Pero supuestamente es, vamos a rehacer el juego con detalles nuevos y detalles viejos. Entonces, los fanáticos de huesos amarillos, como quien dice, se lo acuerden y es como que lo revivan y digan, sí, al fin un juego bueno. Y los nuevos digan, wow. Y los viejos se sorprendan por esas nuevas escenas o lo que sea. O defectos o cosas. O sustos, capaz, seguramente, porque estoy esperando eso. Bueno, después tenemos a Elliot Edward. Que sería el que en Resident Evil 2 muere arriba en la terraza por el helicóptero que choca. Pero acá muere partido a la mitad. En el primer tramo del gameplay se ve que valió verga bien dos partes. O sea, valió de la centra para arriba y de la centra para abajo, verga. En la demo podemos regresar por la puerta y explorar la entrada del RPD. Aquí se ve como están bloqueados los costados que dan al pasaje bajo la puerta. Lugar donde se encuentra el Brad Bikers zombificado en el Resident Evil 2 clásico. Esto concuerda con los bloqueos vistos en Resident Evil 3, que tampoco permitían acceder a este pasaje. Tiene razón eso. Esto está bueno porque significa que no se puede pasar y daría más sentido a Resident Evil 3. En algunas partes que no teníamos como que algo estaba cerrado y otra cosa estaba abierto, que era por cosas de los desarrolladores. Bueno, también se ve que se encuentran en diferentes lugares maderas. Maderas para tapar las ventanas. Esto, así como está, lo voy a pegar en el video. No lo lamento. Bueno, acá hay un detalle que no está. Que hay una ventana que está puesta, digamos, la ventana donde salta Nemesis está puesta no donde salta Nemesis, sino al lado de la escalera. Y falta una puerta de un corredor. Así que no se sabe qué va a pasar ahí. O sea, hay un cambio en el mapa de la RPD. Y eso está bueno. Eso está bueno porque no sabemos para dónde va cada cosa. Bueno, acá dice la hija del alcalde, Michael Warren, también es vista por unos instantes en el trailer. Sí, es verdad, la que Brian Irons hizo taxidermia con ella. Que la tiene ahí el cadáver. Que le va a hacer cosas suculentas al cadáver ahí. Un necrofilio. Un necrofilio. Bueno. Después tenemos la entrada del RPD. Que también fue bastante modificada un poquitito. Así como que la movieron un poco ahí. Pero se ve bien, se ve bien. Se ve linda en HD. De épica, diría yo. Bueno, está la sala de conferencias. Que obviamente es donde salta el Mr. X. Que, este... Acá tendría que haber un puzzle. Pero no sé si se va a ver, si no va a ver. Capaz que es diferente el puzzle. Diferente el lugar donde conseguimos la rueda dorada. Que acá dice. Que no me acordaba, realmente. Después tenemos un detalle que... Leon, de este sujeto, Elliot. Que encuentra la notita. Le muestra el pasadizo secreto que está bajo de la estatua del RPD. Eso no se ve en Resident Evil 2. Pero se ve en el Outbreak. Así que... Hay muchas conexiones esto, eh. Ojo, ojo. También en los escritorios, en las oficinas del RPD. Bueno, se puede ver el nombre de uno de los personajes de Resident Evil Outbreak. Si no me recuerdo, es Rita Phillips. Onda, como Phillip, ¿no? La marca. Que es una de las RPD policías que escapa. Y que deja a Marvin atrás para escapar, ¿no? Bueno, mejor dicho. Marvin le dice que escape. Y que él queda atrás cubriéndolos. Así se pueden escapar. En Red 2 Outbreak File 2. En el escenario de tiempos desesperados. No lo voy a decir en inglés. Se ve como Marvin Brahe... Se ve como Marvin... Se ve como Will Smith. Es quien propone el plan de escape. Pero, acá en el remake, es el que está viendo ahí las notitas con todas las manos ensangretadas. Que después la nota no queda con sangre. Detalles técnicos que deberían pasar, pero bueno. En el tráiler se puede ver a Ada Wong. Y al parecer tiene uno de los artes conceptuales que no usaron Resident Evil 2, obviamente. Que tiene como una especie de gabardina o algo así de detective, por así decirlo, ¿no? Una gabardina así, onda, detectivesca. Pero, a mí, para mí parecer, está bien. Lo que pasa es que todavía no se mostró la cara. Ojo. Ahí la llegan a hacer fea a Ada Wong. No juego a un carajo. No juego. No juego. ¿No? Bueno. Este es un detalle que yo lo vi y siempre me impactó. Que fue genial. En los últimos segundos del tráiler está el Mr. X tratando o acechando a Clay Redfield. Y de atrás le hacen Zookum. Que le meten una garra. Y supuestamente esa garra es de G. Birkin. O Chirant. Porque es un Tyrant pero con G. Bueno, no sé. Una vez lo había leído por ahí y me gustó. Y bueno, ahí también se ve, obviamente, el nuevo rostro de la mutación de Birkin. Hay un instante, dice acá. En el segundo tráiler. Que se puede ver la camionetita ese de Jeep. El 4x4. No sé qué carajo es lo que tiene Leon con el que llega Raccoon City. Se ve, digamos, la parte de adelante. El concepto del RPD fue modificado. Y se dice que se asemeja al propuesto en los concept arts del beta. Del Resident Evil 2. Interesante. Bien. Esto es importante. Y si recolectar un ítem. Armas, llaves, medicina, etc. E inspeccionarlo. Se podrán girar para verlos en todos los ángulos. A lo clásico. Bueno, creo que tanto como en los Resident Evil clásicos. Como en el Código de Veronica y entre otros. Bueno. La explosión en el techo sí va a estar. Pero ya Elliot se cagó muriendo en dos partes. Entonces quiere decir que el helicóptero por alguna otra razón cae hacia el RPD. ¿Por qué? No se sabe. Pero bueno. Bien. Hay un detalle que yo no vi en el tráiler. Y esto me dejó la intriga. En el tráiler se puede ver una zona que es desconocida. Que parece una catedral. Y acá, en esta página de Umbrella Legacy. Oblegado de Umbrella. Dicen que se parece a la catedral de Tal Oax. De Resident Evil 6. Digamos que como que en Resident Evil 6 hay mucha historia de Raccoon City. Así que puede ser un easter egg de Resident Evil 2 hacia Resident Evil 6. O en Resident Evil 6 nos mostró algo que estaba en Resident Evil 2. Pero no en el que conocemos. No sé si no en este nuevo remake. Time Paradox. Sigamos. Otra cosa que me gustó a mí fue el cuchillo. Y justamente es que lo pusieron y de una manera digamos más normal. Que en el RPD se lo dan. Eso está bueno. Y lo bueno es que se puede atacar. Y también en modo defensa cuando te quieren morder a un zombie. Y sacan que le metes la primera y dice Leon ya estuvo. Leon ya estuvo. Leon ya estuvo. Bueno ya mucho más de con el chiste. Bien. Podemos ver supuestamente que dicen que la chaqueta de Claire tiene el Madden Hearn como el clásico. Es diferente obviamente. Y tiene pantalones largos. No tiene pantalones cortos. Y bueno en una escena del trailer también se puede ver la parte de las escaleras de atrás de la RPD. La RPD. A ver. Esto me gustó. Hay una escopeta. Sí, sí, sí. Que tengo un... Lo van a ver ahora el gameplay. La escopeta es explotacabezas. Y como quedan los zombies. Es genial. Bueno ustedes lo van a ver un poco en baja calidad. Me voy a ver si no lo encuentro en buena calidad. Pero es genial. Leon ahí usando la escopeta. Espera. Y vuela cabezas. Y quedan bien voladas. Este... Ajá. Acá hay otra curiosidad. En una transmisión de la demo que realizó Capcom Yusa. Se pudo ver una especie de super zombie. Tras obtener la escopeta de este. Entra en la sala de seguridad. Y al atacarlo vemos como aguanta varios disparos de escopeta y de pistola. Que le destruyen media cabeza. Además de un cuchillazo de defensa. Y aún así se levanta para seguir atacando. Este vendría siendo digamos como un Crimson Head. Pero no Crimson Head convertido. Digamos como un zombie que está ahí. En la etapa de convertirse en un Crimson Head. Según lo que dicen algunos. La evolución es zombie. Si sigue avanzando la infección. Se convierte en un Crimson Head. Y si el Crimson Head sigue avanzando la evolución. Se convierte en un Liker. Bueno. Eso es lo que decían algunos. Que es así esa evolución. Aunque en algunos dicen que el Liker es como un experimento. Es como un bow. Pero siempre lo vimos por ahí a los Likers. Nunca vimos que haya una cápsula de un Liker. Siempre vimos, no sé. Una cápsula de un Hunter. O bueno. Con Verónica. O un Tyrant. Pero no un Liker. Así que puede ser que la evolución sea eso. Detalle curioso. Si. Están las plantas de regreso. Y eso fue como. Yes. Al fin. Bueno. Al combinar una hierba azul y una roja. Esta mezcla. Fortalecerá la condición del individuo. Esto podría interpretarse como que al usar esta mezcla. La capacidad de resistir daño aumentará. O que el nivel de vida aumentará un poco. De manera temporal. O permanente. Algo así como lo que digan los asteroides del Resident Evil 7. Eso está bueno. Que se puede usar la mezcla de las otras hierbas. Sin utilizar la verde. Ahora bien. Esta es una hierba verde. Y esta es una hierba roja. Según lo que encontré por internet. Y es totalmente diferente. Así que el azul. También va a ser diferente. Que todavía no he visto. Si encuentro alguna las voy a dejar. Bueno. Ya sabemos. Vuelven los clásicos puzzles. Y están lindos. Y el puzzle del escritorio que tiene Leon. Que se puede ver en la demo. Le da un cargador más grande para su BP-70. Después también tenemos los clásicos... ¿Qué serían? No sé. Algo extra para que te dé más espacio en el menú. Bueno. Ah. Y también. Este. Esa es otra toma rara. Que viene mirando Raccoon City. Digamos. Al estilo Avengers Infinity War. Viene girando así la cámara. Y se muestra todo. Todo Raccoon City. Prendido fuego. Hecho pedazos. Y dicen que se escucha el diálogo. Que dice. El dinero está en mi cuenta. Siempre un placer. Y. Acá en la página. Sugiere que podría ser de Brian Irons. La voz. Podría ser. Porque también es un personaje. Ah. No sé. No sé si es importante. Pero. Es un personaje adentro del juego. ¿No? Esto es un dato muy bueno. En el tráiler. En el minuto 1.54. Ahí detallado. Ahí firme el detalle. Vemos una escena. De una calle de Raccoon City. Y dice. Y aquí destacan dos curiosidades. Una. Hay un camión en llamas. Que supuestamente sería el del. Resident Evil Común. Donde Leon y Chris se separan. Y. La imagen está volteada. Así que puede que haya algo ahí. No sé si un spoiler. Pero. Puede que haya algo. No se sabe. No se sabe. Bueno. En un momento del tráiler. Es otra cosa que a todos les llamó la atención. Se ve como una figura. De una nenita. O de un niño. No sé qué será. Un nenito. Una nenita. Y si hay chicos zombies. Estarían re-usando la idea de Loot Break. Que en Loot Break quedó un niño zombie. Por así decirlo. Que no se utilizó. Quedó en los archivos del juego. Pero esa idea para mí. Que está hace rato. Que la quiero usar. Lo que pasa es que. Supongan que está en el 1998. No iba a dar gusto. Supuestamente ellos. Poner a chicos zombies. Pero ahora que está todo muy revolucionado. Muy que pueden hacer muchas cosas. Yo creo que. No sé si sería el momento ideal. Pero. Daría como un giro de tuerca. Así fuerte. Ah bueno. En el segundo trailer. Creo que se ve un ojo. Que supuestamente sería el ojo de G. Birkin. Así que no sé si puede ser o no. Porque dicen que el ojo de Birkin. Es como medio naranja. Y ese ojo es medio marrón. Pero bueno. Viendo que es otro formato. Otro. Una reimaginación. Puede ser un poco diferente. Otro dato importante. Es que un momento. Leon está hablando con Marvin. Y él le dice a Marvin. Que alguien le avisó. Para que se quedara lejos. De Raccoon City. Pero él no. Cabeza dura dijo. No no. Yo quiero ir a trabajar. Y según esta página. Dicen que podría ser Brian Irons. Ya que en uno de los diarios. O sea. De las notas que encontramos. Dice. Que se ha asegurado. De que no venga nadie de afuera a ayudar. Podría ser que lo haya dicho a Leon. A varias personas. ¿Ven? Bueno. Acá está. Gracias a su motor gráfico. Los detalles del juego. Permiten traer escenas. De desmembramientos. De brazos. Piernas. Y además de huesos. Y órganos expuestos. Cabezas explotadas. Etcétera. O sea que. Va a triturar Leon. Agarra una. Una trituladora de carne. Va a ser. Carne muerta. Siendo este el re más sangriento hasta la fecha. Puede ser. No. O sea. Casi todos son sangrientos. Si todos tienen algo. Pero. Este podría ser más. Así como más. Sangre. 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 Y dejando atrás la censura. Que sufrió la versión original. O sea. Sangre. Y hay que poner un death metal ahí. Sangre. Bueno. La pantalla de. Estás muerto. La clásica se cambió por la de Resident Evil 7. Básicamente. O sea. Algunos le afecta. Porque se. Ay no. Mi. Mi clásico. Me lo destruyen. No. Bueno. Pero está así. Así que algo diferente va a tener que tener. Otra cosa muy linda que vi. Es que volvieron las pólvoras para crear munición. Y eso estaba en Resident Evil 3. Este. Y bueno. Y ahora dicen el Resident Evil 7. Pero no lo sabía. No me acordaba. Pero bueno. Es muy lindo. Muy bueno. Eso. Eso es crear tus propias balas. Hacerlo. Es un poco más. Trabajoso el juego. Darle un poquito una vuelta diferente. Regresa el electrocardiograma. El clásico. Danger. Caution. And fine. Ahí los tres. Las tres etapas ahí de. Estoy bien. Como que me duele el brazo. Y después. Ah. Me duele el estómago. Y me estoy por morir. Me amo. Ah. Otra cosa está buena. También que las heridas en Leon quedan. Y dicen que en el Resident Evil 2 Beta. O en el 1.5. Eso también está pensado para hacerlo. Pero fue descartado por la complejidad técnica. O sea que. Les costaba. Poner el mismo modelo. Y cambiarle de textura. Dependiendo cómo estabas lastimado. Bien. Acá hay una curiosidad que está buena. Dicen. Muchos creen que la lluvia vista en el tráiler. Es una prueba de que Leon llegó después que Jill al RPD. Y eso está bien. Porque Jill llega un día antes. Y se va un día después. Jill llega el 28 de septiembre. Y Leon y Claire llegan el 29. Pero ella se va el 1 de octubre. Y Jill que se dispierta con el sonido de la lluvia. Y justo en el tráiler se ve la lluvia. Así que. Puede ser que todo coincida. Se pudo ver hasta el momento. Que en Resident Evil 2 Remakes. Se retomarán varios aspectos de Resident Evil 7. Como son la munición para la pistola. La forma del inventario. Y algunas mecánicas. Como la de romper cintas con el cuchillo. Es verdad. Lo de los cintas dije. Ah. Resident Evil 7. Vi las cintas así acordadas con el cuchillo. Sí. Resident Evil 7. Las municiones no me acordaba. Pero sí son las mismas. No sé por qué. Pero bueno. El baúl. Y la máquina de escribir. Otra vez. Bien Resident Evil. Así como. Sí. Ah. En la demo de Red 2 Remake. En el tercer piso del RPD. Podemos ver sobre un escritor. Una pequeña figura de una mujer sin brazos. Este es un aster egg de los maniquís. Que se vieron en la casa de los bakers. En Resident Evil 7. Está bien. Me gusta. Me gusta que haya aster egg. Desde diferentes juegos. Está correcto. Me agrada. Bueno. Dice que hay un momento. Cuando se acerca al muerto. El que tiene toda la boca abierta. Se escucha un helicóptero. Que es el que se estrella arriba. Básicamente. Pero no se escucha todo completo. Se escucha por partes. Después tenemos el cuchillo. Que tiene Lyon justo atrás. Arriba del Trasero. Atrás en la cintura. Que tiene la funda del cuchillo. Y ahí. Que supuestamente. Es uno de los conceptos que tenía para Lyon. Y lo usaron. Eso me gusta. Que hayan usado muchas cosas. Del 1.5 y del 2. Muchas ideas. Por ejemplo. También. En la página principal. Dice que si compramos la edición especial. Desde ahora. También se incluyen. Bueno. El sonido original. Un par de armas más. Tanto de Jill como de Chris. Pero también se agrega. Un traje extra. Para Claire. Que es la de Elsa Walker. O sea. Vamos a ver a Elsa Walker. De Resident Evil 1.5. En HD. En Full HD. Va a estar genial eso. Bueno. O capaz que es la misma Claire. La misma cara. Pero con el pelo rubio. Y la vestimenta de Elsa. O sea. Sería genial. Como diciendo. Chicos. Si les gustó Elsa Walker. Por lo menos. Acá va a haber. Acá va a haber algo. Y. Una cosa que me gustó mucho. Que dijeron. Que tanto. El minijuego de The Force Survivor. And The Tofu Survivor. Que es el juego de Tofu. Que van a volver mejor que nunca. Fue como. Que sí. Sí. Hank. Sí. Sí. Ah. Bueno. Después se puede ver. Este. A Lyon cruzando. Tipo. Un puente de metal. Digamos. Que se parece a una parte de la. Una plataforma en Resident Evil 2. Original. Creo que donde aparece el Mr. X. O por ahí. Bueno. También. Este. Birkin en el 1.5. Este. Como dije antes. Birkin atraviesa al. Mr. X. Y en el 1.5. Ahora en este momento. Los van a estar viendo. Se puede ver que Birkin. También mata a otros Bows. O sea. Es como que. No sé si tiene conciencia propia. Pero. Tiene también su toque de decir. Bueno. Fuera de mi camino. Acá también se puede ver. Lo que podría ser. La estatua. De la otra. Del segundo piso. Ahí. De la RPD. Que es donde tenemos que hacer el puzzle. Para conseguir el rubi. Este. Pero. Está todo cambiado. Está bueno. Está bueno. Ah. Bueno. Acá hay una foto. Que encontré. De los Tyrants. O sea. Estas las van a ver. Es media chiquitita. Pero tiene. La mayoría de los Tyrants. Este. Pero. Acá hay algo que me gustó mucho. Es. El arte conceptual. Del Birkin. Del 1.5. Y van a ver. Que la transformación. No es. Muy similar. A la que ya todos conocemos. En Resident Evil 2. Ahora. ¿Qué pasa? Como esto es una reimaginación. Puede ser. Puede ser. Que utilicen uno de estos monstruos. No todos. Pero puede ser. Que cambien una o dos de las transformaciones de Birkin. O le agreguen una más. Nadie sabe. O le agreguen una de estas. Porque. Ya viendo que es una reimaginación. Y que ya cambiaron un par de cosas. Puede ser. Que cambien también a Birkin. Los zombies. Están geniales. Hay algunos que hacen referencia a los zombies originales. Y también agregan nuevos zombies de mujeres. Algunas cosas que siempre eran las mismas. Bueno. Hay variación. Y eso está muy bueno. Muy very very good. Marvin le va a hablar a Leon. Por radio. Cosa que en el Resident Evil 2 original. No pasaba. Y eso está bueno. Porque quiere decir que tiene. Mucha más trama la historia. Y este Marvin va a ser un poco más importante. Digamos. Y está bueno. Y. Y creo. Y creo que. Ya llegamos al fin. Yo estoy. A 50 minutos. Acá clavado. Yo tengo 50 minutos. Ustedes van a ver mucho menos. No sé. 20 minutos. 25 minutos. 30 capaces. Pero bueno. Ya extrañaba grabar audios para los videos. De estos días. Estuve. Como ya les dije. Estuve viendo si puedo extraer algunos modelos en 3D. Algunas cosas. Para. Para hacer más imágenes y eso. Que eso yo lo hago en mi página de DeviantArt. Que un día voy a hacer un video. Mostrando todo el arte. Y las imágenes que yo edito. Y también estoy en un proyecto. Del cual sí que no puedo decir nada. Aunque ya. Algo había dicho. De otro proyecto. Que es muy similar. Básicamente. Estoy haciendo algo. No jodan. No joda. Coño marico. Bueno. Por el momento. Es lo que voy a grabar. Y es casi todo lo que tengo que decir. Del Resident Evil 2. Remake. La verdad es que me gustó mucho. La ambientación está muy bien. Está muy oscura. Para que sea. Para darle ese entorno así de. No de terror. Sino de survival. De decir. Uy. ¿Qué va a pasar acá? ¿De dónde va a salir el zombie? ¿Qué va a pasar? Nemesis. ¿Dónde estás? Ah. Eso también. Supuestamente decían. Bueno. En realidad para mí es un poco para hacer así. Levantar un poco de arena. Capcom quiere. Quiere más. Más. Más dinerillo. Más dinerillo. Pusieron ahí algo de Nemesis. Y no sé. Como que. Como que quieren dar pistas. Supuestamente. De que están haciendo un Resident Evil 3 Remake. No es descabellada la idea. Porque. Una vez creo que nadie sabía. Y. Pum. Resident Evil Revelation 2. Y entró así como de granada. Si no me recuerda que era ese. No sé. No lo veo factible. Pero. Puede llegar a ser. Que en algún momento tengamos Resident Evil 3. Y no tan lejano. Eso es lo único que puedo decir. Pero. Obviamente. Yo estoy esperando el Code Verónica. Si. Si. Si hacen remakes de los. De los viejos Resident Evil. Code Verónica. Tiene que estar en la lista. Así que bueno. Bueno. Esta nueva historia de Resident Evil 2. Esperemos que. Haga como el Resident Evil 1 Remake. Que hizo ese cambio. Que le agregó cosas. Por ejemplo. Elisa Trevor. Y algunas cosas más. Que en el 1 no estaba. Y. Dejaron supuestamente. Esa historia. Como la canónica. La que verdaderamente es. O sea. Le agregan detalles. Para sumarle más a la historia. Y que quede más lindo. Digamos. Bueno. Así que nada chicos. Eso ha sido todo. No sé. Estoy pensando en hacer un video. Así tipo de preguntas. Y respuestas. Así que. Si ven este video. Y quieren comentar algo. Así. Alguna. Alguna preguntita. Ahí para después que yo la responda. Me avisan. Así que nada chicos. Eso ha sido todo. Suscríbanse si quieren. Denle like si así lo desean. Comenten por favor. Y recuerden. This is war. Survival is your responsibility. Arnita. 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 Eu muted. Gracias por ver el video.